Voy a trabajar como perro, pero valió la pena, estamos todos en serio, así que estoy a la hora de la mujer con la que siempre soñé estar. Veía que le veía ante él y decía, esa, esa, esa. Se me negaba, se me negaba, hasta que un accidente y casi muerte me hizo entender que era yo el indicado. Siento que es el momento de pedirle a Patricia que sea la compañera. Y mi amorcito, necesito decirte y pedirte que por favor sigamos este camino que se llama Vía, juntos, así que espero que no me digan que no, feliz. ¡Por fin! ¡Gracias!